Sábado a la noche, ya cobré Y mi dinero me lo gané Mi madre me dice, ven y quédate Sábado a la noche, ¿qué puedo hacer? Ya estaré por ahí Ya estaré a salir A recuperar la ciudad Como yo soñé Sábado a la noche, ya cobré Y mi dinero me lo gané Y mi madre me dice, ven y quédate Sábado a la noche, ¿qué puedo hacer? Ya estaré por ahí Ya estaré a salir A recuperar la ciudad Y mi dinero me dice, ven y quédate Y mi dinero me dice, ven y quédate Y mi dinero me dice, ven y quédate A recuperar la ciudad A recuperarme el arco Ya estaré por ahí Y mi dinero me dice, ven y quédate Y me quédate ¿Qué puedo hacer? Y mi dinero me dice, ven y quédate Y mi dinero me dice, ven y quédate Y yo ya golé ¡Gracias! 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 Mi hija Mi guitarra Martín de ahí ¡No me digas OMG! ¡Dale el banco! Un fuerte aplauso, Javi En batería, un aplauso para otra vez, 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 Javi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!